Hola que tal mis queridos amigos y seguidores de Paranormex Ya soy completamente en vivo, esta vez pues me tocó venir solo Hay una disculpa si los está encandilando la lámpara Pero pues bueno, esta vez estamos haciendo las cosas nosotros Y pues bueno, creo que debí de haber guardado mis cosas antes de empezar la transmisión Ya que pues va a ser un poquito difícil ahorita poder meter la moto Y pues bueno, vamos a ver como sale Ahora como le voy a hacer para poder entrar Debido haber hecho esto antes de... Permítanme un segundo amigos, voy a tratar de meter mi moto Lo que pasa es que debí de haber hecho esto antes No la quiero dejar aquí afuera tampoco Va a ser un poquito complicado Pero ahí vamos Y cabrón Voy llegando Y me tocó Escuchar la voz de una niña A ver Bueno amigos Muy buenas noches tengan todos ustedes Gracias por acompañarme en esta transmisión La neta me la estoy rifando porque Pues me encuentro completamente solo Déjenme por ahí tapar para que vean que Pues simplemente me encuentro yo Y Pues la moto que me acompaña Y Pues bueno voy a Voy a comenzar con esta transmisión La neta La neta me hubiera gustado dejar la moto La moto así Con las luces prendidas Si wey se escuchó algo cuando recién llegué La neta me gustaría dejar la La moto así prendida Porque Me tira chingo de Bueno me tira bastante luz Porque miren ahorita voy a apagarla Watchen Ahí está prendida Ahí está apagada Y traigo una lámpara Pero Alguien está saludando ahí en la tumba Dice Paula No 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 Esperen Todavía no Todavía ni comienzo Todavía ni me meto Y no quiero que me vayan a espantar tan rápido Bueno voy a quitar las llaves de la moto Y pues no No se queda nada Solamente yo Así que voy a empezar Déjenme guardar las llaves Se vio alguien al fondo a la derecha Ahorita que escuché No sé si se dieron cuenta Pero Ahorita que llegué Se volvió a escuchar Para las personas que vieron la última La última transmisión Este Bueno van a Van a Recordar Que Este Se escuchaba como un puerco Y ahorita que llegué Pues se volvió a escuchar ese sonido Ya te esperan Dice Moisés Por allá anda un señor Con una lámpara Miren Al que ella Allá Atrás Ahí en esa tumba De la derecha Un cual en esa Ahorita que Voy a caminar un poquito Ahorita que llegué Fue mi reflejo Fue mi reflejo Esa luz A ver En esta La neta No sé si estoy Lo bastante loco Para meterme A un cementerio Y luego Creo que escogí Uno de los De los cementerios Que más Más pesado Se siente Porque la neta La neta Está bien oscuro Amigos Ay mira lo que Me acabo de encontrar Esto no estaba La última vez Que vine Se escuchan Como unos pasos Otra vez Escuchan A la verga ¿Qué son esas madres? Eh banda Si cambio la cámara Ahorita la voy a cambiar De repente Es para que Watchen Esta lámpara Que traigo en la cabeza No la puedo apagar Porque la traigo Directa Pero Pero para que Watchen Que nadie Está conmigo Esta vez Me tocó Me tocó Venir solo Y Y pues bueno Como les comenté En el en vivo Que hice Si otra vez Escuchó Ese sonido Del Como Cuarco Escucha Escucha Y se siente Más gacho Para allá Miren Por seguridad Estoy en en Tampico Alto amigos, ahorita les voy a les voy a hacer un un este ay perdón ahorita que llegué la verdad soy tranquilo por mi integridad física soy tranquilo porque ahorita que llegué se encontraba una patrulla de la fuerza civil y y pues se portaron muy buena gente conmigo, les dije que venía a hacer una exploración urbana, que no venía pues a meterme en problemas ni nada y y me dijeron si va mientras no, no, no estoy haciendo algún tipo de desorden o estés ahí como que moviéndole a algo no hay ningún problema, entonces este por esa parte pues estoy seguro me siento seguro, en verdad ahorita que venía por aquí aquí de la entrada, aquí estaba yo y este es un camino, uy cobrón me seco bueno este es un camino y ahorita venía un muchacho venía de hecho caminando por aquí y pues obvio le pregunté le dije que onda carnal a donde vas y el me dice no pues voy para mi casa y le digo y a que tan lejos vives de vives de aquí y el me contesta no pues la neta la neta dice le camino como todavía como 20 minutos le digo no chingues 20 minutos dice si le digo y no trae ninguna lámpara porque no traía ninguna lámpara como que venía hablando con alguien por teléfono y le digo no trae ninguna lámpara dice no no yo hasta todas las noches camino por aquí hasta llegar a mi casa la neta que valor la neta que valor de ese chavo que que todos los días pasa por aquí y le dije nunca has visto algo sobrenatural o dice mira te voy a contar algo hace algunas noches estaban unos señores trabajando ya en la noche y tenían su su camioneta prendida este tenían su camioneta prendida y dicen que nada más de la nada pues escucharon como se cerró la puerta de golpe y este pues se aplanó el stop como si alguien lo hubiera aplanado y le digo y que hicieron dice pues nada se fueron salieron salieron corriendo en la neta no me gustaría que ahorita que fuera para allá prendieran la moto y se la llevar no le puse seguro no le puse nada porque me vengo este es camino esta es una calle porque me vengo por aquí porque por aquí me siento un poco más seguro que estando ahí adentro la verdad primero quiero hacer como que un un reconocimiento de ver si no hay alguien por ahí que esté medio borrachón y una vez que esté un poco seguro del área me voy a meter ahorita hay un chavo la neta discúlpame carnal discúlpame si no me acuerdo de tu nombre pero me dijo que su hermano y me está viendo ahorita porque yo sé que él me está viendo su hermano está enterrado aquí en la parte de hasta atrás y me dice que incluso hay algunos huesos que están de fuera la neta no les voy a mentir gente la neta me estaba viniendo por aquí porque le estaba sacando vuelta y poderme meter a la parte vieja del cementerio pero oh sorpresa aquí aquí se acaba la calle entonces para poder entrar a la parte vieja del cementerio tengo que entrar a fuerzas al cementerio por aquí para poder llegar a la parte vieja escucharon unos pasos ese árbol que se alcanza a ver ahí la neta me da chingo me da chingo de no sé porque ahí es donde se escucha esa madre que se escucha como puerco saludos tía me voy a meter a ver qué pasa lo bueno que traigo como cuatro lámparas por si una se me acaba saco la otra en corto a ver amigos lo voy a dejar a a a su escritorio a ver si me pueden contestar rápido porque no no me gusta esta parte de aquí del cementerio esta es la parte estoy entrando en la parte vieja quieren que la parte vieja la deje hasta el final o de una vez me la me la rifo quiero llegar a la tumba del seguidor ese la neta ya estoy aquí o sea él me dijo a la bestia bro eh Fabian mira wey lo que me acabas de confirmar vato a la bestia wey si ando solo ando solo eh wey lo que me acabas de confirmar Fabian aquí hay un ataúd está abierto vato en la parte vieja wey es lo que le estaba diciendo a la banda que o estoy realmente loco o no tendría que tener miedo porque pudiéndome ir o pudiéndo escoger un cementerio más calmado como bueno al menos yo lo siento calmado como el de Tampico o cualquier otro que se siente hey si wey en la neta me cabría ahorita que vi que vi ese ataúd abierto confirmo lo que dijo Fabian hoy aquí acaba de fallecer alguien a la bestia bro Fabian si estás aquí vato hey bueno si estás aquí en el directo wey me puedes decir cuál es la tumba de tu carnal wey porfa aquí está en la parte del medio me regreso un poquito está en la parte del medio en el cementerio quieto se van a salir los difuntos acabo de ver uno ahorita acabo de ver un difuntito que estaba con con el ataúd abierto y me dio cosa por eso me vine para acá hasta el tope del lado derecho a la bestia buenas noches si amigos me tocó venir bueno no me tocó escogí venir solo para qué les voy a decir que me tocó para que me voy a hacer para que me voy a hacer la la víctima si yo escogí venir solo de una vez al grano Fabian voy a ir a ver a tu carnal vato porque yo te lo prometí y te dije sabes de que ala ustedes ven ah es una veladora es una veladora te lo prometí yo a todo la neta esa vez que vinimos no me quise meter muy acá güey como me dijiste que se llamaba tu carnal no es este no a ver uy que es esa madre uy con la chingada aguanten 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 problemas técnicos un saltamontes me anda es este hermano o le sigo más derecho me siento bien incómodo aquí es que esta no tiene nombre carnal más para atrás va huele bastante a flor pensé que me lo habías puesto fácil vato ala bestia aquí se siente bien pesado buenas noches no vengo a molestar a nadie solamente ando haciendo una transmisión gato ya te vi gatito los vellos de mis los vellos de mis brazos están al tope banda y lo que nunca hago de hablar lo que nunca hago si no 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 yo vengo tranquilo tranquilo me dijiste esperes es que se me van se me van los comentarios se me van los comentarios carnal a ver aquí hay dos es esta y es esta tiene que ser una de estas dos hermano ah esta ok esta hermano aquí está aquí está hermano puta hermano no traigo ni una veladora para prenderla a tu carnal disculpa maracito voy a quedar mal no tiene ninguna veladora prendida hermano pero aquí está como como lo prometí bro ahí a ver si me echa la mano para para que no me salga nadie bueno me voy a mover un poquito voy a ir la neta la neta banda la neta soy bien rifado porque aquí en Tampico lo que no ha hecho otro vato que no ha tenido lo suficientes o no ha estado completamente loco así como yo se viene y se mete a un cementerio y todavía escoge uy una risa estas son si gracias Fabián no no te preocupes hermano estas son las tumpas que me estaba comentando Fabián que que este son antiguas voy a acercar un poquito más mire ya estoy aquí no pasa nada si me meto un poquito más para acá watchen el cabrón hey se escucha que alguien anda en la parte de enfrente me preocupa mi moto si no como me voy a ir ahorita y que me contesten si se escuchan voces banda cualquier cosa no voy a cortar el en vivo cualquier cosa cualquier cosa que pase no voy a cortar el en vivo se jalan en corto Carla me estas viendo le dice a Paul que se jalen en corto si me pasa algo y no voy a cortar amigos ay es que se se va a voltear pero bueno ahí se va girando solito uy cabrón aguanten aguantan aguantan dejan acomodo el estabilizador aguanten 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 ahí está perdón si los mareo un poquito es que quiero mostrarles que vengo completamente solo pero como traigo la lámpara atrás como traigo la lámpara de uy se ve bien cabrón porque estoy alusando nada más en la parte de atrás traigo la lámpara en la parte de enfrente no ahí está hermanos a qué les voy a mentir para qué les voy a decir namba soy bien chingón soy bien chingón y me metí yo solo ay perdón perdón déjame cambiar si voy a andar con mentiras me la rifo pues ya estoy aquí y muchas gracias a todos amigos y compartan la transmisión créanme que a ver la moto ahí está bueno créanme que esta si no si no es la última va a ser una de las pocas veces que yo voy a andar pues solo dentro de un cementerio no no la neta no la neta si me gustaría meterme ahora a un hospital bueno ches bueno ches está bien perro la neta amigo les voy a mostrar esta tumba que he venido con esta la tercera vez que vengo y siempre que veo esta tumba como que me da un poquito de alivio de paz no sé por qué esta tumba pues está muy hay una araña aquí está muy alegre porque miren se escuchan pasos una disculpa si si no llego a enfocar bien amigos a donde estoy grabando lo que pasa es de que pues la cámara la llevo hacia enfrente y y pues yo pues yo voy tratando de ver todo lo que pueda y se me olvidó traerme traerme un soporte para poder descansar el estabilizador y compromiso y y poder hacer el cambio de lámparas banda que dicen a ver comentarios apago las luces y pregunto si alguien está aquí que se manifiesto que y una vez si veo cinco comentarios que dicen que sí 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 apago las luces y pregunto si hay alguien aquí manifiestate de volada ya estamos aquí jalan o qué sin miedo yo pensé que iban a decir que no yo pensé que iban a decir no 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 digas te puede pasar algo en vez son bien malos y rala viste eh aguanten puta era de broma nada más pues que tiene va preguntamos ay no traigo luz porque tengo apagado el flash aguanten ahí va ya me da un poquito más de luz no pues voy a lo voy a hacer banda lo voy a hacer que tiene pues total no hombre no hay bronca no se agüiten a ver déjame empezar a apagar las luces apago esta apago esta apago esta y me queda la de la frente la voy a apagar y voy a decir que si hay alguien aquí que si quiere hablar conmigo que se manifieste va una dos hay alguien aquí presente ¿quieres comunicarte? ¿quieres comunicarte? habla la escucha un espacio sudo anda aguanté más de lo que aguanté más de lo que de lo que yo pensaba si no fue por esos pasos que escuché aquí en la parte de enfrente la neta la neta no me la hubiera hubiera seguido con la luz apagada parece que ya llegó alguien ahora si es que como les comenté verdad al principio del envío déjame checar les había una patrulla no me ven ni se acuerdan de mí había una patrulla y y este y bueno les comenté verdad que que iba a andar por aquí que no iba a ser desastres miren una tumba de un niño hay unos juguetes ah son dos niños aquí está un trailer aquí está un carrito pero este carrito como que hijo enfrente está un señor de playera blanca y pantalón negro donde tía en donde no me diga porque a donde me estoy acercando a donde me estoy acercando este ah es que son varios niños aquí miren es calle no me no se agüite no pasa nada me quería invitar a un dulce la neta hoy lo estuve pensando no les voy a mentir hoy estuve pensando si animarme o no a venirme solo hoy ¿lo escuchan? ¿qué pedo? no hay aire y se está moviendo saludos para Carla y para para toda la raza de los bikers no hay aire banda ahí se está moviendo ahí se está moviendo bien machi se quiere comunicar sí güey pero pues es que lo que no saben es que tú no viniste para hablar con ellos yo cómo voy a hablar con ellos ni estén echando miedo dicen hombre no hay bronca es mi tía se la paso andamos piscando en la playa desde acá te estamos viendo ahorita voy para allá me voy a ir a dar una vuelta al naturista para que me aguanten ahorita los voy a meter yo al naturista sin lámparas no pero nos vamos a caer a ver pero que le puedo preguntar me dices a ver oriéntame porfa la neta me tiene bien incómoda la parte de allá eh ya quiero yo creo que yo creo que ya no se quiere comunicar se detuvo que rollo ahí va ahí va ahí va ahí va te quieres comunicar no te muevas uy uy ay no yo no voy a preguntar nada sentí como alguien caminó por la parte mía de un lado no hombre mejor luego vienes tú güey te acompaño luego no es que yo no le sé imagínate tampoco me voy a meter en algo que no le sé güey tampoco me voy a meter que tal si quiere que le ayude en algo mira como se sigue moviendo mira a ver se ve guacha me acerqué ay cabrón buenas noches ay cabrón hey querer solo como dijo Moisés es bien es bien fácil criticar desde allá es bien fácil tirar desde allá desde la casa están ahorita acostaditos viéndole en vivo tapaditos y yo a mí que me salga el chupacabras por acá desde la trinchera desde la trinchera desde la trinchera dijo Moisés aguanten aguanten amigos voy a ir a voy a cambiar las lámparas espérame un tantito pero cuando estás ahí se siente con todo ah sí güey no 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 la gente que la gente que está viendo jamás se va a dar una idea de la sensación que es estar dentro de un cementerio y poder sentir esta experiencia aguanten me voy a quedar sin luz santito apago esto aquí las voy a dejar a ver si no me las peinan ya se cayó a ver si no me las peinan bueno me falta una lámpara no la neta no traje veladora ni alcohol me falta una lámpara espérame amigos voy a hacer cambio de lámparas porque no te muevas no te muevas aguanten 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 no hombre jálese no pasa nada aguanten acá está que tonto aguanten no pasa nada yo aquí ando chingo de miedo pero aquí ando ala no se ve aguanten aguanten estoy haciendo el cambio de lámparas banda esta no me va a ayudar en nada aguanten traigo chingo de miedo pero pero aquí ando chinga hombre es difícil venir solo porque no puedes hacer las cosas bien aguanten aguanten mira no me puedo ni poner la lámpara bueno ya si va a fuga a ver que dice yo fui una vez bro en la noche estaba con mi hermano y se sentía bien pesado lo único que quería era lo único que quería era desaparecer es que la neta gente escogí déjenme acomodar esto ahí está déjenme prender el flash ahora sí déjenme quitar estas luces de la cara que me encandilan bien gacho va este la neta la neta este cementerio se siente bien pesado y lo escogí por eso mismo porque yo sabía que me iban a decir eh pues así que no déjenme ajustar las lámparas un poquito así que no así hasta yo voy así hasta yo me la rifo por eso escogí este cementerio porque la neta está bien oscuro la neta está bien pesado y Fabián Fabián vive aquí de hecho Fabián me quería acompañar aparte de de las personas del staff hey ¿quieres hablar? gracias no te quiero decir por tu apodo porque se me olvida tu nombre pero gracias moreno es que hay veces que la la banda crece y a lo mejor ya no les gusta que les digan por su apodo por ejemplo a mí me dicen pollo ah bueno a mí no me importa ¿qué escuchó? se escuchó como una cortina pero aquí no hay negocios se escuchó como si cerraran la la cortina mira la neta lo más paranormal que Gaby que he sentido en este cementerio la neta me tiene bien incómodo esta lámpara que traigo en la cabeza eso me la ajusto un poquito a ver si puedo así lo más paranormal perdón que en este en este en este fue unas risas que escuché quiero pensar que es un perro que se escucha fueron unas risas que escuchamos arriba de los árboles la neta y y ay de hecho este cementerio me tumbaron también ahora que me acuerdo si es cierto antes venía con otra página con el buen Jerry y venía mi cuñado Paul también esa vez y este de hecho era por aquí Fabián este es el descanso güey este es el descanso güey para meterme aquí o para acercarme o cuál es el descanso güey bueno venía con con Paul y con con el Jerry y por aquí me tumbaron me jalón me jalón me ponen un jalón y me tumbaron va déjame acerco un poquito eh Fabián no revelen mi secreto Fabián que ando cerca de la entrada es que la neta lo escucharon escuché como la voz de una mujer uy hey a la bestia aquí las ponen o qué güey sobre esto sobre eso aquí las ponen la neta voy a tirar a la león voy a tirar a la león a lo que estoy escuchando y me voy a hacer el loco mejoras por la honora por la oronable junta señores señoritas buenas noches cuánto llevo de directo no ya ya me voy entre los 40 qué onda banda ya me voy o qué la neta ya me cabría la neta ahora sí me espanté porque esa voz viene de ahí uy cabrón murciélago esa voz viene de viene de por aquí eres el chupacabra amigos espero que me entiendan que bromeo yo mismo para darme valor y hey y porque si me pongo todo aguitado de que ay si es algo tengo miedo pues no no la voy a hacer por eso trato de de bromear un poco la neta porque el miedo es cabrón y te traiciona la neta la neta el pinche miedo es cabrón y si y si te te dejas guiar por algo voy a voy a salirme hacia la carretera y me voy a ir por donde el chavo estaba caminando si te si te si te si te traiciona tantito el miedo ya te llevo por eso trato de buenas noches ya me voy no lo moleste verdad espero que no ya me voy gracias por no espantarme la neta no les voy a mentir donde donde sentía la neta donde sentía la sensación más extraña de que alguien me iba a salir era en la parte de atrás donde estaba tu carnal Fabián y no por por mala onda de que ay me va a salir el carnal de Fabián sino porque por lo mismo como comenta Fabián ya estaba entiendo más por lo mismo que comenta Fabián que son las tumbas más viejas poner a tabla abierto eh güey te sabes este cementerio de memoria va te sabes este cementerio de memoria Fabián ahí va aguanta déjame por este lado ya para irme con todo respeto verdad aguanta güey no güey si me da miedo güey ya 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 güey ya porque también Facebook me puede tirar el directo por mostrarles algo así pero es un ataúd que está completamente abiertamente amigo está abierto y pues se ven los huesos como me dijo como me dijo Fabián pero pues ya se me hace algo muy fuerte y más para mí que estoy yo solo aquí güey uy uy toda chingada no ya me estoy cabriendo yo solo es el viento y me estoy espantando porque hace ruido si vato ya me voy banda ya voy a salir de aquí ya me la rifé no digan que no apagué las luces le hice el para Fabián para que vea que no no me da miedo me fui hasta la parte más gacha del cementerio ahorita ya voy de salida les mostré el ataúd que está abierto hay un trabajo ahí en el paso compa no quiero saber nada de trabajos ahorita que vengo yo solo capaz ahora sí se me mete el chirigüillo y y quien me saca bueno que se me invitan dos modelos ya es diferente eh patrocíname modelo mira un cigarro ala le dejaron el cigarro prendido uy uno se tomó espero que no haya sido de hoy eh no te lo vayas a venir a volar eh Fabián alguien estuvo tomando alguien estuvo tomando ahí amigos y dejó incluso una casa de cigarros y unas modelos abiertas modelo patrocíname si wey la neta si ya estaba con la picazón de que quería hacer esto ay con permiso me pasé por aquí arriba de que quería hacer esto fui yo solo wey y la neta pues ya aquí ahora son son las 11 en punto si mi reloj no me falla empecé como a las llevo si no me fallan los cálculos llevo como 50 o 49 minutos de de transmisión y la neta no quiero que empiecen que te acompañaron la neta no me acompañó nadie esta vez me la rifé yo solo Moisés me quería acompañar todavía me dijo Moisés me dice si quieres me voy te hago guardia allá afuera le dije en el compa así que chiste así que chiste tiene el chiste es que venga yo solo venía volando en la moto porque se me hizo tarde son las 11 si son las 11 11.5 bueno 11.3 venía volando en la en la motillo porque ya venía tarde la neta llegué a trabajar como a las casi a las 9 nomás llegué me cambié cené y que me vengo aquí está miren estoy afuera del cementerio déjenme les hago una para que guache nomás no hay nada aquí no hay nadie ahí déjenme lo hago despacio porque no enfoca no hay nadie no hay nadie no hay nadie no hay nadie allá está el perro ladrándome me enfoca ahí está no hay nadie no hay nadie no hay nadie vengo solo la neta y estoy contento porque la neta ya acabé ya cumplí les voy a enseñar nada más por acá el camino ahí está es que si no se ve muy bien déjenmelo ahí está para que no digan que alguien me acompañó bueno este yo pues ya voy a cortar voy a cortar voy a cortar directo déjenme hago un cambio de cámara ay cabrón y si mejor no corto directo escucho un golpe el problema es que tengo ay me vengo grabando la cara no me dice manda aguante aguante escucho un golpe la neta déjame prender la moto bueno las luces de la moto ándale yo me siento un poquito más más aliviado a ver creo que ahora se me van a poder ver a ver ahora si me ve manda pues ya aquí estoy solo ahí de fondo se ve el cementerio y así nomás quedó para que con lo prometido es deuda ya les había dicho que me iba míralo yo solo me ando espantando con la lámpara ya les había prometido que me iba pues que me iba a meter aquí verdad bueno no les dije que es cementerio que escogí este la neta porque es el más pesado que se siente y la neta está perro la neta si está perro le voy a pensar dos veces para la otra para volver a meter porque aquí los traigo como les digo a veces trato de hacer un par de chistes o algo para pues para darme ánimo así que no me de miedo pero la neta si está está bien perro venir solo bueno ya esto se me está acabando la pila creo del estabilizador eso me movió bueno banda pues lo voy a cortar aquí Fabián voy a estar ahí en la gasolinera vato por si quieres lo que me dijiste una fotillo o algo para subirla a la página estaría con mambo wey y pues bueno banda me voy que traigo aquí nada ya me voy me voy a cortar me voy a cortar